El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, sostuvo un encuentro con el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cédric Escalante Sauri, con la finalidad de impulsar proyectos carreteros integrados en el presupuesto 2019. Hoy me reuní con el subsecretario de Infraestructura de la SCT, ING, Cédric Escalante Sauri para impulsar proyecto carreteros en el presupuesto 2019. pit.twitter.com barra frir 9 et, José R. Aizpuro T. Arroba Aizpuro Durango, December 21, 2018 También se reunió con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez, en compañía de las diputadas federales por Durango y el secretario de Finanzas del Estado, para impulsar los proyectos prioritarios para la entidad en 2019. José Rosa Aizpuro encabeza programa Abrazado Almas a través del programa Abrazando Almas, 27 familias originarias de Durango se reunieron en Estados Unidos con el apoyo del gobierno del Estado, para reencontrarse después de muchos años de no verse, manifestó el gobernador José Rosa Aizpuro al festejar el Día del Migrante. Este programa reúne familias que tienen de 10 a 30 años sin verse, comentó el mandatario al destacar que este apoyo estará de manera permanente para que más padres de familia puedan estar cerca de sus hijos. José Rosa Aizpuro mencionó que este es el primer grupo de adultos mayores que viajan a Estados Unidos con sus familiares y que se seguirá trabajando de manera coordinada para avanzar con este programa. PIC.twitter.com barras FAUYECAD, José R. Aizpuro T. Arroba Aizpuro Durango, December 20, 2018 Esto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto del gobierno del Estado de Durango a través del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia y la Federación de Clubes Duranguenses, así como a las autoridades de Los Ángeles, California, que apoyaron en todos los trámites para que los adultos mayores pudieran reunirse con sus hijos, puntualizó José Rosa Aizpuro. Las personas que viajaron a Estados Unidos son originarias de los municipios de Durango, Canatlán, Cuenca Mectopia, Santiago Papasquiaro y Otaez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.